La experiencia ha sido formidable porque de los 160 que sacamos a trabajar, ninguno cayó en reincidencia. Por lo tanto, pensamos que esto es más que evidencia de que la incorporación en el mundo del trabajo es lo más sano que le puede pasar a estos muchachos. Y precisamente hoy venimos a firmar un convenio con el sector de la pesca para seguir extendiendo sectores de actividad que nos dan una mano a nosotros como institución, pero fundamentalmente a los muchachos para que cambien de vida. Los jubilados de la industria pesquera son quienes dan el curso a los jóvenes del INAHU para embarcarlos. En el primer caso, todo anduvo bien. Sí, esto hay que decirlo que esto no es el Zuma. Creo que esto es el movimiento obrero que abocó y apuntó todas las baterías para tratar de, de otra manera, insertar a los chiquilines al trabajo, a los pibes. Nosotros, por supuesto, la tarea nuestra es mucho más difícil que los compañeros que trabajan en una fábrica, los compañeros del ZUNCA, los compañeros del UNRRA, porque los tenemos embarcados. O sea, no tenemos que se corta a las 8 horas y el chiquilín va para el hogar, convive con nosotros. ¿Cuántos van? Bueno, nosotros llevamos uno, pero ya tenemos tres haciendo excursos y donde armadores se comprometieron en embarcar a este chiquilín. Los jóvenes lo viven con una expectativa enorme. ¿Ves que esto es una ayuda? Conseguir un laburito, arrancar por un laburo que te permita tener algunos mangos, tu plata, ¿te va a ayudar a no estar ahí otra vez? Sí, me va a ayudar en pilas, porque yo ya quiero cambiar de vida porque esa vida no sirve. ¿Cuándo salís? Me faltan siete meses.